Para empezar vamos a ver primero un video y después vamos a conversar con docentes de la carrera. Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Mariana Bergonzi, estudié Ingeniería Industrial en la FCI y a UNR y me recibí hace ya un poco más de tres años. Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Marco Massachessi y soy Ingeniería Industrial egresado de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Rosario. Tengo 34 años y me egresé hace 9 años. Mi nombre es Verónica Estanita, soy Ingeniería Industrial, egresada de la Universidad Nacional de Rosario. Tengo 37 años, me egresé en el año 2007. Bueno, estoy casada con un ingeniero industrial también, que nos conocemos en la facultad y tengo tres hijos. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Ormela Porto, tengo 23 años, soy de la ciudad de Rosario y estudio Ingeniería Industrial acá en la FCI. Hola, mi nombre es Manuel Kleiner, soy Ingeniería Industrial desde hace unos 15 años. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Gonzalo, yo soy estudiante avanzado de la carrera de Ingeniería Industrial. Me quedan dos materias y el proyecto para recibirme. Y bueno, estoy actualmente trabajando en una empresa de manguinería agrícola en la parte de atención al cliente, donde pude aplicar los conocimientos aprendidos en la carrera. Quería comentarles un poco cómo fue que me decidí por estudiar esta carrera. Cuando estaba transitando mi cuarto año de escuela secundaria, el regente que estaba en su momento es ingeniero industrial y me hablaba mucho de la carrera, me contaba de qué se trataba, me contaba desde su experiencia. Y bueno, nada, me decía que esa carrera era para mí, que me iba a gustar. Así que desde ese entonces tenía alguien que me hablaba sobre la carrera. Y en mi último año de escuela secundaria, estaba muy indecisa entre tres carreras muy diferentes y tuve la oportunidad de hacer un test vocacional. Y además ese año también pude hacer una pasantía en Brickett, que es una fábrica de heladeras. Me tocó estar en el sector de calidad y la experiencia me gustó muchísimo y fue lo que me faltaba para decidirme estudiar esta carrera. Así que ese año me inscribí a los cursillos de la facu y arranqué este viaje que aún no termina. Hace 17 años, allá por el 2003, me encontré en una situación parecida a la que te encontrás vos. Por aquel entonces había terminado cuarto año de la secundaria y tenía intenciones de seguir una ingeniería. Sí, pero no estaba decidido cuál. Hasta que después de un diálogo con mi viejo me recomendó la carrera, fui hasta la facultad, busqué el plan de estudios y empecé a ver las materias que tenía. Y la verdad que la versatilidad, la flexibilidad, el universo de materias distintas en un mismo semestre, en un mismo cuatrimestre, fue una de las cosas que más me atrapó. La realidad que no era una ocasión que tenía claramente, como hay gente que sí las tiene, que son afortunados, digo yo, ¿no? Desde chico quiero ser, en mi caso no fue así. Más bien, el último año de la carrera me dediqué mucho a conocer, ¿sí? Carreras que desconocía, leer los planes de estudio, leer las incumbencias. Bueno, después de estar bastante tiempo así, bueno, fui tres, me quedaron, siempre digo, me quedaron tres carreras, una sola perteneciente a esta facultad. Me anoté en las tres y, bueno, después ya tratando de decidirme, tuve la oportunidad de hablar con un estudiante de ingeniería que estaba en su momento en el ciclo más avanzado, en los últimos años. Y también, por medio de un programa de Socios por un Día, de John Your Achievement, pedí para estar un día con un ingeniería industrial y así tuve la suerte. Y, bueno, estuve todo el día compartiendo su trabajo. Era una persona que trabajaba en la industria de servicios y realmente me terminó de convencer y de gustar, digamos, todo el campo de acción y de trabajo de un ingeniería industrial. A partir de allí ya me decidí y directamente las otras dos carreras nunca las empecé. Para serles sincera y empezar a contarles un poco mi experiencia, les voy a decir que no tengo mucha idea de cómo llegué a la ingeniería industrial porque cuando tenía 18 años y tenía que tomar la decisión de qué carrera seguir, de a qué me quería dedicar el resto de mi vida, la verdad que no tenía muy claro ese tema. No conocía muy bien de qué se trataban las carreras, cuáles eran sus salidas laborales. Me parecía una decisión un poco apresurada. Pero, bueno, hoy en día, la verdad que después de transitar todo este camino de la ingeniería industrial y también unirlo un poco a mis intereses personales, a la búsqueda de mis intereses laborales, hoy estoy realmente muy contenta de haberla hecho. ¿Por qué estoy ingeniería? Soy ingresada del Politécnico, que es un colegio técnico y el cual me acercó muchísimo a la ingeniería. Aún así, en el último año de la carrera no estaba muy segura acerca de cuál profesión elegir. Es por eso que comencé a investigar, participé de algunas charlas que eran dictadas por la universidad, me reuní con ingenieros ya recibidos, cada uno me explicó un poco acerca de la aplicación, del campo de aplicación y cuáles eran las posibles salidas laborales de la ingeniería industrial. Y fue por eso que me decidí. No solo por eso, sino que ingeniería industrial abarca las ciencias exactas, pero no es tan dura como el resto de las ingenierías, ya que posee habilidades de gestión, de control de la calidad, de logística, las cuales, por lo menos en mi caso particular, eran lo que más me gustaba. Yo me encontraba, igual que ustedes, en duda de qué carrera estudiar, que seguir, no tenía bien en claro qué era lo que me gustaba del todo, me gustaba un poco de todo, muy pocas carreras eran las que estaba seguro de que no me gustaban. La mayoría me gustaban todas. Seguí consejos que me habían dicho que comí ese ingeniería industrial porque era una carrera muy amplia y que tenía mucha salida laboral. Hice caso a esos consejos, pero la realidad es que los primeros años, primer y segundo año, no fueron tan sencillos en el sentido de darme cuenta si me gustaba o no la carrera, porque cursando el ciclo básico, son todas materias de física, química, matemática, que uno no termina de entender quizás del todo a dónde va la carrera. Fue recién en tercer año que comencé a tener materias más globales, más ya específicas de ingeniería industrial, donde se empiezan a utilizar esos conocimientos que uno aprende en los años anteriores, que empecé a darme cuenta de que realmente estaba en el camino correcto y que era la carrera que yo quería estudiar y lo que yo quería hacer. Me encanta que es una carrera que es muy amplia, que permite trabajar no solamente en una industria manufacturera, sino también en una industria de servicio, que permite desempeñarse en distintos sectores de una empresa, no solamente en áreas productivas, sino también en producción, logística, mantenimiento, ingeniería, recursos humanos, ventas, marketing, etc. y que trabaja mucho en lo que es la productividad, la mejora de procesos, la optimización, hacer más eficientes los procesos de trabajo. Eso en lo personal fue lo que más me gustó, es una carrera que fomenta mucho la creatividad, el cuestionarte que si algo siempre se hizo así, no necesariamente la mejor manera de hacerlo, el ser curioso, el explorar, y bueno, eso lo consideré vital, digamos, o súper importante en el momento de decidir acerca de mi futuro laboral. Lo que más me gusta de la carrera es que para mí no tiene fin. Me refiero a que es muy amplia, es muy abarcativa, no puedo, digamos, enumerar, son incontables las actividades y trabajos en los que nos podemos desarrollar siendo ingenieras o ingenieros industriales. A medida que uno va transitando la carrera, descubre un montón de materias de disciplinas diferentes. La mayoría son de ingeniería, pero de diferentes tipos de ingeniería. Y eso te permite, cuando uno sale al mercado laboral, tener un cierto lenguaje común a todas las ingenierías. Hablar con un ingeniero mecánico y entender de los conceptos básicos que ellos manejan con un ingeniero civil, con un ingeniero de sistemas, te permite entender un proceso. Uno de los aspectos más interesantes de la carrera es que es muy flexible, es versátil y permite desarrollarse en cualquier área, dentro de lo que es el concepto de la ingeniería. Les quiero comentar sobre dos cosas que son las que a mí más me gustaron de la carrera, que más valoro. Y la primera de ellas es el punto de vista sistémico que logra generar la carrera con toda la suma de sus materias. Y después, la segunda de las cosas que valoro muchísimo de la carrera son todas las herramientas de optimización que nos brindan en diversas materias y que esto me parece que nos da a los ingenieros industriales una posibilidad amplísima de recorrer y visitar y trabajar en un montón de ambientes laborales. Entonces, esto me parece algo hermoso de la ingeniería industrial porque no te acota a un sector determinado. Es decir, que uno puede realizar una búsqueda del ámbito laboral en donde uno se sienta más cómodo trabajando. Me encantó el trato con la facultad, con la escuela, el trato con los docentes. Uno por ahí cuando viene del secundario viene con ciertos temores, lleno a una universidad pública, cómo va a ser el trato. Y realmente lo tengo que valorar, un trato muy acogedor, digamos, un diálogo muy abierto. Y en lo personal también, de mis años de estudiante, guardo excelentes recuerdos, ya que en el año 2004, estando en cuarto año, tuve la oportunidad de organizar el Congreso Latinoamericano de Estudiantes de Ingeniería Industrial que se realizó en Rosario durante una semana en noviembre. Estuve en el comité organizador, éramos más de 100 personas organizándolos. Y desde allí quedó toda una movida muy activa en la Argentina y organizamos lo que fue la Asociación Argentina de Estudiantes de Ingeniería Industrial. Estuve en lo que fue la confección y la firma del primer estatuto. Y es una asociación que actualmente está vigente, está activa y está muy en contacto con los estudiantes de la carrera. Mi trabajo consiste en, además de la docencia, en asesorar a entidades, empresas, organismos y demás en cuanto a la gestión de la energía, eficiencia energética y energías renovables, que son temas que están bastante actuales en esta época. Además, cuento con posgrados egresados de la facultad, las cuales me dieron la posibilidad de profundizar mis conocimientos en la materia. El día a día es un desafío continuo en el cual voy planificando las diferentes actividades, tanto de la docencia como de otros compromisos laborales. Bueno, actualmente trabajo en John Deere en el área de sistemas de información. Estoy en un equipo de implementación de SAP ya hace ocho años. Me desempeñaba en el mismo rol cuando trabajaba anteriormente para Tenaris, el grupo Techin, implementando este sistema de gestión, el cual me permitió trabajar en equipos globales con gente de diversas partes del mundo. Asimismo, utilizo muchas herramientas que me dio en la facultad en cuanto a la gestión, gestión de proyectos, análisis de procesos, capacidad de detectar mejoras y oportunidades de mejoras y hacer análisis funcional que es fundamental para mi carrera. Les quiero contar un poco mi experiencia laboral. Yo comencé de pasante en una empresa de maquinaria agrícola por la facultad, precisamente, y luego quedé efectivo trabajando, digamos, full time. Estoy en la parte de atención al cliente y si bien estoy lejos de lo que es un proceso productivo en fábrica, aún así puedo aplicar los conocimientos aprendidos. ¿Por qué? Porque la carrera te enseña a identificar un proceso cualquiera, no importa de qué tipo de proceso sea, si sea un proceso industrial, si es un proceso administrativo, si es un, digamos, cualquier tipo de proceso te permite identificarlo, entenderlo, analizarlo, comprender cómo funciona, cómo se relaciona cada parte de ese proceso y la carrera, la ingeniería industrial te da herramientas para que una vez entendido y comprendido bien ese proceso, poder empezar a mejorarlo y a trabajar en esas partes del proceso para poder mejorarlo y que ese proceso sea más eficiente que lo que se busca en, digamos, como fin último. Bueno, ¿cuál es mi trabajo? Yo soy docente, ¿sí? De la Escuela de Ingeniería Industrial en dos cátedras desde el año 2015 y también trabajo de manera independiente haciendo consultoría desde el año 2017 estoy haciendo consultoría de riesgo de procesos, de optimización de procesos, de procesos de trabajo y yendo un poquito atrás, antes de trabajar independiente trabajé durante 11 años en relación de dependencia en dos industrias manufactureras multinacionales, sorpresivamente a más dos del rubro químico, digo sorpresivamente porque por ahí uno pensaría que un ingeniería industrial no va tanto en una industria química y la realidad es que yo sí y me desempeñé en diversas áreas e incluso trabajé en producción de una industria química, estuve en logística, en ingeniería, en calidad, en seguridad y realmente la relación de dependencia me sirvió mucho para poner en práctica los conceptos académicos recibidos durante todo todo el cursado, siempre después he tenido un poco esa idea de hacer algo independiente y bueno con los años fui afianzando esa necesidad, esa idea y bueno finalmente el año 2017 logré independizarme. primero trabajé en el sector privado pasé por tres empresas primero trabajé en una empresa que se llama Sina que brinda servicios en este caso el servicio que brinda es el frío es una empresa que tiene congeladores gigantes y bueno hay otras empresas que fabrican productos congelados y que quizás no tienen lugar para guardarlos le alquilan las heladeras a esta empresa ahí aprendí mucho de la parte de logística porque era la actividad fundamental de llegar camión guardar entrar salir así que ahí aprendí mucho de la parte de logística en mi segundo trabajo fue en SKF que es una empresa de rodamientos pero que acá en Rosario lo que hacen son sistemas de lubricación así que bueno ahí estuve más que nada en la parte de planificación y producción y programación de la producción que básicamente consistía en ordenar según las cantidades según los requerimientos según las necesidades las órdenes de de producción dentro de la empresa y después y por último estuve estuve trabajando en otro lugar que se llama Estudios Integrales que es una empresa que vende digamos le ofrece sus soluciones de ingeniería a otras empresas y yo lo que hacía ahí fue abocarme a toda la parte de calidad también en la parte de planificación de el trabajo de este lugar que en este caso era proyectos de ingeniería la recomiendo fuertemente porque me dotó de conocimientos los cuales me dieron la capacidad de resolver problemas que bueno en este caso puede ser tanto para una organización una institución o hasta a nivel personal que bueno que en definitiva lo que hacen es mejorar la calidad de vida de todo si son esas personas entusiastas que tienen interés en diferentes ramas de la ingeniería entonces ingeniería industrial es la carrera porque en qué lugar no hay que solucionar un problema en qué lugar no hay recursos escasos o sea podemos recorrer un inmenso abanico de lugares como empresas grandes empresas pequeñas emprendimientos negocios familiares hasta sanatorios mismos que uno quizás lo ve medio alejado de la industria pero no sé si uno quiere diseñar una guardia nocturna con la menor cantidad de personas y que digamos de médicos y con una disposición determinada de las camas nosotros tenemos las herramientas para poder dar solución a eso no piensen que un ingeniero o una ingeniera industrial solo trabaja en una industria o en una fábrica sino que son infinitas las posibilidades laborales en las que nosotros nos podemos desarrollar así que uno cuando entra en la facu no no puede medir digamos no sabe o piensa tiene un modelo de pensamiento digamos de que solo un ingeniero industrial o una ingeniera industrial se desarrolla o se desempeña en una industria o una fábrica y hay innumerables casos donde no es así pero verlos en la facu y que algún día seamos colegas claramente no hace falta que les diga yo recomiendo la ingeniería industrial tengo que decir que es una carrera que te fomenta te ayuda también a emprender el hecho de estar cuestionándote o desafiar digamos las situaciones con las que uno se presenta hace que el ingeniería industrial tenga un espíritu emprendedor y también a ser curioso lo que permite estar siempre actualizado digamos de lo que está ocurriendo a niveles de procesos de trabajo de gestión de tecnología no solamente en otros rubros sino en el mundo que hoy con las comunicaciones es mucho más simple entonces continuamente te permite modernizarte y estar al tanto de lo que está ocurriendo digamos como experiencia personal puedo decir que bueno es una carrera hermosa es una carrera que me apasiona soy una apasionada de mi profesión les recomiendo que digamos exploren averigüen y tienen que tener claro que la decisión que están tomando ahora los va a marcar posiblemente no necesariamente pero posiblemente su vida laboral y la vida laboral es mucho tiempo y no hay nada mejor que trabajar entusiasmado motivado y de algo que les guste los invito a todos los que estén interesados en conocer más sobre la carrera los invito a contactarnos a través de las redes sociales o de los medios electrónicos para contarnos sus dudas sus inquietudes sus curiosidades y que los podemos que los podamos ayudar a definir si si esta carrera les interesa que yo creo que sí y que les abre las puertas a muchísimas muchísimos muchísimos ámbitos laborales bueno para poder contarles un poco más y si ustedes se puedan sacar las dudas lo vamos a invitar al ingeniero Luis Feraboli que él es el director de la escuela de ingeniería industrial bueno muy buenas tardes ya muchísimas gracias por estar aquí bienvenidos a nuestro a nuestra aula magna que es este hermoso salón y nosotros vamos a presentar ya vieron gran parte de la carrera vamos a presentar nuestro equipo de trabajo el ingeniero Eliseo Guzmán nuestro secretario académico magíster Daniela Gómez nuestra directora del departamento optimización y control y nuestra docente destacada la ingeniera Verónica que lo vieron en la pantalla cuando comenzaba su carrera como docente en nuestra escuela nosotros estamos aquí para evacuar las dudas inquietudes que tengan lo vamos a hacer a viva voz así que pedimos su participación están aquí porque quieren ver o quieren plantear qué dudas qué inquietudes tienen y la idea que en este espacio en este momento lo puedan hacer invitamos a Verónica que comience a conversar con ustedes para que puedan ir consultando y tratando de alcanzar respuestas a sus demandas bueno muy buenos días tardes no sé si ya han llegado a almorzar la verdad que una alegría enorme ver el aula llena y tener esta actividad presencial es el tercer año que participo en la actividad para ingresantes y la virtualidad ya no permite este vínculo este nexo ver las caras ver los rostros así que súper feliz de mi parte ya me vieron en el video soy la misma que el video dos años mayor no más pero bueno parte también de mi experiencia o de lo que yo he vivido en la carrera lo han escuchado si actualmente soy docente en la carrera o sea si Dios quiere van a ser alumnos míos porque la carrera ya en la parte del ciclo superior hay una única comisión por lo cual no hay opción y además de docente trabajo de manera independiente bueno me gustaría escuchar preguntas a ver quién tiene el valor el coraje de ser el primero siempre hay que romper el hielo entonces a ver quién tira la primera pregunta no puedo creer que virtualmente había más preguntas que presencialmente no le interesa saber a ver cómo es el plan de estudio qué materia van a ver hay una pregunta muy bien caballero tengo una pregunta por el tema de una de las materias del plan de estudio y es con el tema de informática porque quiero saber bien qué parte de la informática se va a desarrollar relacionado a qué digamos no sé si me explico la pregunta la informática que vas a ver la informática necesaria para trabajar en todo lo que tiene que ver con la carrera de ingeniería industrial se hace una introducción en informática después tenés informática aplicada y a lo largo de toda la carrera vas a trabajar con informática hasta la última materia que la ven conmigo van a estar trabajando en simulación simulación de eventos discretos simulación dinámica toda la carrera se trabaja con la ayuda de herramientas informáticas ¿alguna pregunta? pero están allá hay una que tal vi que en el primer cuatrimestre hay varias materias que son de taller más cerca vi que en el primer cuatrimestre hay varias materias que son de taller ¿qué sería de taller? ¿prácticas acompañadas de teórico? ¿cómo serían? tenemos tres tipos de asignaturas tenemos asignaturas seminarios y talleres la metodología didáctica de cómo se trabaja no es un taller convencional como sin embargo tenemos materias prácticas no es el taller que puedes ver en una escuela técnica es la metodología en que se trabaja en forma didácticamente ¿qué es? ¿preguntas? ¿dudas? ¿inquietudes? ¿por acá? ¿la asignatura de organizaciones en qué consistiría? ¿la asignatura de organización? ¿en qué consistiría? mira os habla de los distintos tipos de organización de los distintos tipos de organigrama que existen en la empresa adicionalmente los invito porque es muy bueno usted a lo mejor es el primer contacto que están haciendo con la carrera pero si entran a la página de la escuela de ingeniería industrial ¿sí? tienen una parte que dice espacios curriculares y ahí en el desplegable de esos espacios curriculares están todas las materias ya sean obligatorias o sobre fin del cursado y en materias electivas y están desglosados un poco más en detalle los temas que se dan puntualmente ¿sí? básicamente ahí se da una introducción a lo que son las organizaciones ¿bien? es una materia de primer año así que es un concepto más bien básico ¿bien? ¿alguna otra pregunta? el proyecto de ingeniería que está en el segundo cuatrimestre de quinto ¿sería? o sea en vez de una tesis o algo ¿estaría ese proyecto? el proyecto de ingeniería bueno justo es una de las cátedras en las cuales yo estoy yo estoy en la materia de tercero que es proceso de producción uno y junto al ISEO estamos en proyecto de ingeniería el proyecto de ingeniería es la última actividad académica que el alumno realiza ¿sí? la puede empezar durante el segundo semestre del año de quinto año pero al ser la última actividad académica si se requiere que tenga aprobada todas las anteriores en el momento de rendirlo y si es como una tesis adaptada a una carrera universitaria de grado ¿sí? hay distintas carreras digamos después está el posgrado y a medida que se va avanzando siempre son más complejos esto es un proyecto final que tiene ciertos requerimientos que también lo pueden ver en la página tiene que ser un proyecto que sea obviamente abarcativo siempre decimos con el ISEO transversal a toda la carrera es como que ustedes en ese proyecto están demostrando ¿sí? que ustedes saben aplicar la ingeniería industrial a una determinada problemática que se plantea ¿bien? está respondida perfecta buenísimo ¿alguna otra pregunta? acá acá yo quería consultar acerca de la representación gráfica si es contablero de dibujo técnico o digital ya es digital todo digital yéndonos un poquito más lejos en tercer año introducción a la optimización veo que es un taller quería preguntar si trabajamos con paneles de industria PLC y todo eso PLC y todo eso como lo llamas vos lo va a ver en otra materia que es electrónica y automatización o automatización industrial y en optimización ves modelos de optimización junto con lo que preguntó el otro compañero en la parte de informática ven modelado informático para poder optimizar determinadas funciones qué tal buenas tardes yo quería preguntar también si están disponibles también en la carrera las instancias de intercambio también si nosotros tenemos acá en la facultad hay un oficino un área de relaciones internacionales se encarga de vincular la facultad con las distintas posibilidades de intercambio que hay a través de becas pasantías después cuando egresan beca de posgrado si hay un área específica en la facultad que se encarga de ese tipo de de oportunidades intercambios sobre todo pero es intercambio de estudio no son tanto laborales laborales hay otra área que es la área de pasantía que se dedica a eso todo lo que tiene que ver con oportunidades y oportunidades laborales por allá atrás me parece que alguien ahí ha levantado la mano puede ser bueno mientras surge alguna allá mientras Luis acerca el micrófono aprovecho por ahí preguntas que ustedes no hacen pero que no tengo duda que les va a interesar yo les conté que estoy en quinto año en la parte de proyecto final entonces todas las exposiciones de los chicos la realizan conmigo con el ISEO y ya es la última instancia tengo una estadística armada me permite a mí estar en contacto con ya el que cambia justo de estudiante agresado hoy en día nos estamos encontrando que el 100% de los chicos que rinden el proyecto final están trabajando jornada completa antes yo preguntaba pasante o jornada completa había casos en los cuales muy poco eran pasante hoy en día todos jornadas completas bien y la otra estadística que hago y realmente ha ido variando mucho en los últimos años es en qué tipo de industria si es en la industria manufacturera o industria de servicio tírenme alguno algún porcentaje que se imagina de los ingenieros industriales trabajando en cada tipo de industria yo creo que en un par de años vamos a estar así acá el compañero dijo 70 de servicios hoy puedo decir aproximado porque una estadística en base a una consulta cada vez que se reciben tenemos mitad y mitad el 50% de los ingenieros industriales están trabajando en empresas de servicio y ha ido migrando si nos vamos hace muchos años atrás estábamos de hecho yo he trabajado en industria manufacturera la gran mayoría o la aplicación de la ingeniería industrial se veía en la industria manufacturera hoy muchas empresas de servicio están contratando ingenieros industriales cuando hace años atrás no lo hacía por desconocimiento por lo que fuese aseguradoras empresas de salud infinidad digamos de todo tipo de rubro porque se los quiero contar a esto no está un poco de la mano también con lo que vimos en el video la versatilidad que tiene la carrera de aplicar los conocimientos a distintos tipos de industria y muchas veces que nos pasa nosotros nos recibimos y estamos un poco desorientados que nos gusta hacer para el resto de nuestra vida y no necesariamente tu primer trabajo es lo que vos vas a realizar te permite la ingeniería industrial y también las opciones que hay en el mercado de migrar hasta realmente encontrarte en tu posición cómoda como ha sido por ejemplo mi caso bien se los comento porque creo que puede ser de utilidad para ustedes que están en este momento viendo un poco decidiendo qué estudiar por allá atrás una pregunta quería saber en cuánto se termina la carrera en promedio dale Luis en promedio la carrera la carrera es como lo dice la palabra es una carrera depende cómo una la corra se dicta en 5 años pero hay quienes eligen el camino corto y hay otros que eligen otro camino tiene otro tipo de intereses dejan un año para hacer una estadía en el exterior para hacer un walk and travel hay otro tipo de actividades que también le demanda tiempo el promedio está alrededor de los 7 años 7 años y medio depende la dedicación con que ustedes trabajen si va mucho de la mano también con la carga de trabajo si tienen trabajo extra si ya en tercer año empiezan a trabajar es una cosa si empiezan en quinto es otra cosa yo siempre mi consejo que doy a los chicos muchas veces hay una necesidad económica de trabajar y la hay pero yo siempre decía me preguntaban ¿trabajás? cuando yo era estudiante yo decía mi trabajo es estudiar ese es mi trabajo digamos mis padres me están bancando porque era la realidad gracias a Dios lo pudieron hacer y pudo hacer el cursado y empecé a trabajar y bien terminé de cursar pero el trabajo es estudiar entonces muchas veces cuánto se extiende la carrera depende mucho de si hay algún trabajo extra aparte del trabajo estudiar ¿pregunta? bueno capaz es una pregunta tonta pero veo que están preguntando mucho de las asignaturas y los talleres y a mí me gustaría saber sé que es algo muy amplio pero así medio cortito ¿qué es la ingeniería industrial en sí? bueno a ver la ingeniería industrial es una ingeniería digamos una rama de la ingeniería que está muy focalizada en lo que es la optimización ¿sí? y la mejora de la productividad ¿bien? ese es el principal foco que hay entonces para uno mejorar y optimizar un proceso es decir ser más productivo porque al fin y al cabo todo tipo de empresa manufacturera o servicio quiere ser la productividad sinónimo de qué a ver de plata muy bien tal cual digamos si uno es más productivo es más exacto ¿sí? entonces toda esa optimización y esa mejora justamente para mejorar la productividad ahora bien vos para hacer todo eso necesitás conocer los procesos poder simular procesos ¿bien? poder hacer estudios de cola estudios de tiempos estudios de líneas de montaje entonces está toda la carrera orientada a la aplicación de la ingeniería en los procesos ya sea de servicio o de manufactura ¿quedó más o menos claro? ¿quedó más o menos claro? ¿ustedes? disculpe ¿ustedes la mamá? ¿qué tal? ah bien ya fuiste alumno mío me imagino bien corriendo mirá el cómo saber si te gusta o si no te gusta como consejo tratá de hablar con ingenieros industriales ¿sí? o sea acá en la escuela estamos abiertos los contactos nuestros están en la página vos nos escribís y nos juntamos un día y charlamos yo entiendo que es muy difícil porque yo lo viví de tomar una decisión a los 17 años con el viaje de estudio de por medio con las fiestas de egresados y la cabeza está en otra cosa y vos decís es lo que tengo que estudiar toda la vida es lo que tengo que trabajar después toda la vida como lo dije yo en el video entonces exploren el universo de la ingeniería industrial además de que hoy en día hay mucha información digitalizada etcétera tómense el trabajo de hablar con ingenieros industriales bien entonces el hablar el ver el campo de acción yo considero y creo que la ingeniería industrial tiene un plus respecto de otras carreras en lo que respecta a la diversidad de trabajos yo tengo una de las mejores amigas egresada acá que es la directora de recursos humanos de Gerdau o sea recursos humanos y trabaja en la optimización y en la mejora de todos los procesos de recursos humanos bien obviamente más ya desde un punto de gestión ¿sí? tengo mi marido que dije también que es ingeniería industrial trabajando en una empresa de seguro antes estuvo nueve años en una empresa manufacturera ¿sí? gente trabajando en el área de compras ¿sí? gente trabajando en el área de marketing de ventas de producción de mantenimiento yo creo que la clave es que te guste trabajar en lo que respecta a la mejora y a la optimización y algo clave es que para trabajar en la mejora y optimización hay que tener un espíritu creativo emprendedor ¿no? porque no es tan fácil muchas veces decir mejorar ¿sí? el voy a mejorar vamos a mejorar hay que estar actualizado que hoy en día eso es muy importante en nuestra carrera de las nuevas tecnologías de los nuevos sistemas de gestión hay mucha información hoy en día se comparte todo entonces esas son claves desde mi punto de vista y de mi experiencia para que te ayude a decidirte o no en ingeniería industrial y también como a ver yo me anoté en tres carreras lo dije ahí y voy a contar cuáles son las otras dos tampoco me fui tan lejos pero fui a licenciatura en estadística en ciencias económicas y me anoté en arquitectura en la Siberia e ingeniería industrial acá o sea estaba bastante desorientada ¿qué quieren que les diga? es la realidad y no tengo a ningún ingeniería industrial en la familia lo único que tenía era un tengo un hermano un año mayor ingeniería electrónica pero estaba en primer año y electrónica después mis padres son otra rama nadie y bueno hablé con una amiga de mi hermana más grande que estoy en ingeniería industrial el programa Junior Achievement no sé si sigue existiendo el socio es por un día bueno un programa de Junior Achievement y fui con un ingeniería industrial un día leí el programa leí las incumbencias este y bueno y me decí y la verdad que no me arrepiento para nada no me arrepiento para nada también por el hecho de que me ha permitido acomodarme me ha permitido acomodarme y trabajar de lo que realmente me gusta y también balancear en mi caso personal que también escucharon que tengo tres hijos chicos hacer el balance adecuado entre la vida personal y laboral que obviamente es un balance muy personal de cada uno pero uno piensa por ahí no la ingeniería no me lo va a permitir porque voy a tener que estar nueve horas once horas en fábrica lo he estado sí lo he estado he estado once horas en fábrica hoy no lo estoy hoy trabajo de manera independiente incluso hasta ahí trabajo hoy en relación de dependencia que te permiten cierta flexibilidad la pandemia ha hecho un cambio en todo aspecto también en la demanda digamos del tiempo de trabajo y la ingeniería industrial también te lo permite ese mito de ser ingeniero en una carrera dura estar ahí renegando no no necesariamente en seis años a un perito mercantil comercial no no venía yo siempre digo me costó más los primeros años me costó más los análisis que hoy en día es cálculo que los últimos años que ya eran más me costó más porque venía con no tan buena base del secundario fui la única del curso que estudió una ingeniería sin embargo terminé de cursar o sea hice seis años demoré por el proyecto pero ya estaba trabajando todo también bien yo una consulta ya que anteriormente mencionaste el tema del dinero de la producción ¿no? ¿cuánto cuánto es salario mínimo aproximado de un ingeniero industrial? el salario exacto no lo sé no lo conozco no te voy a decir mi salario pero lo que te puedo decir y te va a ayudar mucho es que hoy las empresas están robando ingenieros industriales a otras empresas ¿bien? ¿qué significa eso? ¿sí? que las empresas saben que o sea la paga la ingeniería industrial es buena están casi todos ya trabajando y realmente hay más demanda que oferta ¿y qué pasa cuando hay más demanda que oferta? suben los precios bueno muchachos así es hoy hay más demanda que oferta entonces si yo te quiero robar de la empresa te tengo que ofrecer algo mejor y hoy está ocurriendo mucho eso está costando mucho conseguir ingenieros industriales entonces directamente no ven quién está buscando ¿sí? directamente hoy LinkedIn hay un montón de redes sociales que te permite conocer hay videos hay mucha información y muchas veces las empresas contactan personas que no están buscando y los tientan así que puedo decir que la ingeniería industrial es una ingeniería bien paga el salario depende del puesto obviamente depende de tu experiencia pero es bien paga ¿sí? Buenas tardes yo quería preguntar si con respecto al inglés solo acá se viene a rendir o se puede estudiar que hay una prueba de suficiencia de inglés sí Luis es una prueba de suficiencia en inglés si querés cursar inglés está disponible que podés hacer inglés aquí en la facultad y si tenés hecho algún curso con un certificado internacional directamente esa prueba se da por aprobada traes el certificado al área de alumnado o a la escuela y directamente la tenés aprobada si querés cursarlo ahí está la posibilidad de cursarlo aquí en la facultad ¿alguna otra preguntita? ¿alguna otra preguntita? ¿cómo es? quería preguntar relacionado con lo que dijo la chica si el PET ¿qué pasó? ahí está si el PET entra en el digamos claro como el certificado de examen internacional yo lo hice con el Cambridge a ver Luis no sé con el PET se lo considera incluso si tienen algún otro nivel de certificado de alguna universidad están apareciendo universidades australianas por ejemplo otorgando certificados se los considera también hay que ver el nivel de certificado como está a nivel de forma internacional ¿alguna otra pregunta? ¿dudas? ¿inquietudes? bien acá Luis si queremos veo que están mirando el el folleto así que me imagino la pregunta para alguna materia a ver más que una materia con respecto a las horas electivas más que nada para saber cuáles son el plan prevé 96 horas de electiva dos momentos para ser electiva generalmente en los últimos cuatrimestres o semestres nosotros tenemos una oferta de electivas que van desde introducción a la ingeniería del envasado por ejemplo algunas otras asignaturas sesgadas hacia la ingeniería ambiental otras que tienen que ver con inteligencia artificial minería de datos ergonomía energía análisis es decir hay una oferta intentamos que sea variada el papel de la asignatura electiva es justamente orientarlos en eso que bien le decía Verónica para qué lado quieren ir armando su carrera esta es una carrera muy muy dinámica y que tiene inserción en distintos en distintas industrias en distintas áreas del conocimiento distintos trabajos formales incluso que te permite actuar en forma independiente Verónica le estuvo comentando que hace análisis de riesgo hay otra gente que hace estudios sobre lo vieron a Marco que también es docente de la carrera que trabaja la parte de energía es decir es muy amplia la inserción laboral que pueden llegar a tener desde la ingeniería industrial nosotros que somos unos apasionados de nuestra carrera y enamorados de nuestra carrera vemos esa posibilidad es altamente dinámica y tiene inserción en industrias manufactureras como les comentaba Verónica o servicios tenemos gente que está trabajando con satélites tenemos gente que está trabajando con sistemas tenemos egresados que están trabajando en sanatorios gente que está trabajando en el balanceo o en el análisis de demanda de energía es decir hay un montón de gente trabajando en cosas muy muy variadas por ejemplo la gerente de marketing de Revlon que es una empresa dedicada a la cosmética en China es argentina y egresada aquí es otra cosa que no le hablamos que son carreras internacionales o sea el ejercicio de la profesión de la ingeniería ya ahora en el Mercosur está abierto es decir uno se gradúa en Argentina y puede ejercer en el ámbito del Mercosur y también se extiende a cualquier parte del prácticamente del mundo salvo oriente en estos momentos tenemos franca inserción en el resto del mundo bien vamos cerrando la última pregunta y dejamos lugar a ingeniería mecánica hola si quería preguntar sobre el tema de la inserción al mundo laboral si también se suele encontrar por ejemplo trabajos tipo home office así en casa o es solo como veníamos hablando bien bueno hoy en día post pandemia puedo decir que ya muchas empresas están ofreciendo parte de la jornada laboral tipo home office obviamente depende del trabajo yo siempre digo si vos trabajas en producción a lo mejor es más difícil hacer un home office si vos trabajas en empresa de servicio ya es más común que te permitan algo de home office algo que hace dos o tres años atrás era algo completamente inexistente el término home office era muy difícil de encontrar hoy ya existe mucho de hecho por ejemplo yo la consultoría muchas cuestiones con empresas las hacemos virtual cuando antes ni se nos cruzaba por la cabeza virtualmente hacer una reunión con una empresa era todo ir hacia la empresa así que la respuesta es sí bien bueno yo quiero aprovechar como último para invitarlos a quienes estén interesados a estudiar ingeniería industrial el próximo 6 de septiembre que es martes a las 5 de la tarde vamos a estar haciendo una jornada de la escuela de ingeniería industrial puntualmente siempre las jornadas se hacen con distintas temáticas este año la temática es el aporte de la ingeniería industrial al desarrollo sostenible bien va a haber experiencia de varios graduados y por ahí puede ser de utilidad años anteriores hemos tenido estudiantes de quinto año en secundario como para ver también una opción de salida porque no es la única claramente así que bueno están todos invitados van a salir los flyers y vamos a tratar de que lleguen también a los a los colegios secundarios bueno muchísimas gracias los esperamos en la escuela de ingeniería industrial y bueno cualquier duda que le ha quedado una inquietud que nace después o bien se contacta con nosotros a través de nuestra página o directamente algunas de las redes sociales y vamos a tratar de darle respuesta muchísimas gracias muchas gracias aplausos 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 un saludo un saludo